¿Qué es lo que Peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Ocon Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy estamos aquí chavales, ni más ni menos que para ver al Baby ¿Vale? Un personaje que parece un poquito raro Un personaje que le vamos a hacer un showcase en un evento aún todavía más raro Pero es que chavales he estado buscando y no encuentro, no encuentro plan, literal Ningún evento donde nos enfrentemos con un Hybrid Saiyan y con un Pure Saiyan No lo encuentro, no lo encuentro Así que vamos a tenerlo que hacer aquí para ver al menos comparar ¿Qué pasa con el personaje contra Pure Saiyan? ¿Qué pasa con el personaje contra Hybrid Saiyan? ¿Y qué pasa con el personaje contra nada? ¿Vale? Así que al lío, 5 millones de primeras not bad, aunque doble support, ¿eh? Como siempre lo sabéis chavales que se ocultan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like, de flama, suscribiros al canal Esa cosita, este super ataque tiene referencias del opening, si no recuerdo mal, ¿vale? Está... está... está jugón, ¿vale? Está jugón ese super ataque, la verdad, no me desagrada, la verdad No me desagrada para nada Aquí tendríamos que ir por el lado del Krilin, que tenemos también un Hybrid Saiyan por ahí y demás Que es lo que vamos a querer ver Y vamos a comentar qué es lo que hace el personaje, ¿vale? Aquí más 3, ataque y defensa más 150 Una adicional de ataque y defensa más 100% cuando tira el super ataque Y una adicional de defensa más 100% Ataque, pega y no te lo pueden esquivar Y crítico y stun al enemigo atacado si hay un Pure Saiyan o un Hybrid Saiyan enemigo O sea, como veis, tiene mucha, mucha, mucha chicha por ahí Manuel, jefe, muchas gracias por la suscripción O sea, el personaje, chavales, tiene cositas, ¿no? Tiene cositas Cositas, cositas, la verdad Tiene cositas interesantes Obviamente no para el contenido más difícil del juego A no ser que nos pongan algún evento nuevo Donde el Baby este, pues, pueda utilizar este stun Nos enfrentamos contra un Hybrid Saiyan, contra un Pure Saiyan y demás O sea, el personaje pega 100%, o sea, pega siempre Se da defensa más 100% Si hay un Pure Saiyan o un Hybrid Saiyan Y luego, además, el personaje estunea Y crítico O sea, mucha cosa, ¿no? Luego el personaje, además, Ki más 3, ataque más 180 Si hay un Pure Saiyan enemigo Ki más 3, ataque más 180 Si hay un Hybrid Saiyan enemigo He estado buscando, llevo ya un poquito de rato buscando Tanto a un boss que tenga los dos Pero no ha habido suerte, la verdad Luego el personaje con el Super Ataque Hace Greyly Resist, Ataque y Defensa durante un turno Suprem Damage al enemigo Entonces, ahí estamos, la verdad Ahí estamos Bien estado, la verdad Tiene buena pinta, tiene buena pinta Yo creo que es Pocho, es personaje Pocho Obviamente, estos personajes que se quedan ahí como a la mitad Pues lo guapo estaría Que literalmente Tuviésemos Guardia Pues en Support, etcétera, etcétera, etcétera Pero No lo es No lo es Muy raro Yo no creo que sea raro Como contrario, es raro Es literalmente el personaje básico de toda la vida del Dokkan ¿No? Pues aquí nos vamos a enfrentar contra un Pure Saiyan ¿Vale? Aquí ya vamos a tener esos stats Vamos a ver qué es lo que pasa Cuidado que si nos enfrentamos contra el Goku God Creo que también entra en... No, el Goku God no entra en Nibiris No he dicho nada No he dicho nada Ushio, lo tienes pineado en el chat, hermano Antes de escribir tienes la movida ahí ¿Vale? Vamos a ver esto, ¿vale? Tenemos 300.000 de defensa No está nada mal Se va a dar 100% cuando tire el superataque ¿Vale? Y además se va a dar 50% por el efecto del superataque O sea que, bueno No está nada mal eso, ¿eh? No está nada, 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 nada mal Obviamente sus mejores panas linkeando son los babies Pero ya sabéis que a día de hoy los babies son bastante inútiles ¿Ok? Así que a ver qué pasa 7.000.000 O sea, la diferencia... Poco cuidado, ¿eh? En este ataque más 180 no está nada mal, ¿eh? 10 críticos garantizados O sea que... Not bad, en verdad, ¿eh? Not bad, ¿eh? Como nos pongan un evento con un Pure Saiyan y un Hybrid Saiyan a la misma vez Pueden haber cositas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Puede haber cositas ahí medio interesantes Y ahora nos vamos a enfrentar todo el rato contra Goku Por lo tanto los stats van a ser estos ¿Vale? A ver si pillamos un turno con doble support Y ojito, cuidado, ¿eh? ¿Qué pasa, Gona? Vale, bueno, nos ponemos la intro, tiene que ser Voy a buscar, mientras tanto Un eventito que a lo mejor nos podamos enfrentar Contra tanto Pure Saiyan como Hybrid Saiyan al mismo tiempo Y que además puede utilizar al personaje Que ese será el problema, ¿no? Porque al final lo queremos llevar con el líder de 200 Queremos hacer cositas con él y tal Y esas cositas pues a lo mejor no pueden ocurrir, ¿no? Están chetaos, están chetaos, Gona Están chetaos, ¿eh? Están fresquitos, la verdad Pero el problema es que no hay ningún evento de esos He probado en el evento este de los millones de descargas Que en la primera fase nos enfrentamos contra Goku y Gohan Pero no te dejan llevar al personaje En plan, solo se pueden llevar ciertos personajes En ese eventito Entonces, pues un poquito fastidiado Luego en la Red Zone Solo hay una Red Zone con un Pure Saiyan Bueno, el Turles, técnicamente Pero creo que el Turles te enfrentas contra el Team Turles Por lo tanto, ni siquiera entra en Pure Saiyan Así que cuidado Y solo está el Broly Y poquita cosa más Necesitamos más eventos Necesitamos más eventos Este personaje no aguanta el Broly Por eso, digo, al final lo que queremos es ver un poquito los stats y demás Está bastante, bastante bien Está bastante bien A ver, yo lo catalogaría como más o menos el Ten Shin Han El Ten Shin Han me parece mejor que este Baby Porque al final esto es un personaje secundario de Banner Que su meta es hacer daño Mucho daño Y claro Eso no va a pasar Spoiler No va a pasar Ojito cuidado, obviamente, cuando tengamos el Eza del LR Que ya compartirán unos poquitos de mejor links ¿Vale? Que ese es el problema del personaje, gente Para que os hagáis una idea El personaje comparte estos links ¿Vale? Tenemos aquí a este man Comparte seis links con este y con este Este es inusable Y comparte cinco links con este o con este ¿Vale? Con el man este ¿Qué pasa? Pues que no tiene el líder skill Luego comparte cuatro con el Garlic Jr. Que lo estamos llevando Y con el Cooler y con el Cooler ¿Vale? Entonces es un poquito Es un poquito Una de las contras que tiene este personaje Vamos a ver qué pasa por aquí Doble soporte esta vez, ¿eh? Insisto 365.000 de defensa No es mala defensa La verdad Pero pensar que está Rainbow Links al 10 Doble support Luego el personaje Obviamente se va a dar Más 100% O sea que tendrá 600.000 de defensa Post superataque Que no nos sirve de nada Porque el golpe no lo comemos antes A ver cuánto Bueno, no está mal A ver, claro Este evento también es más viejo Que Biogini, ¿no? 8,4 millones Yo creo que si Tenemos Toda la movida esta De Uf Yo creo Una adición al superataque Garantizado le vendría muy bien Si tuviésemos Este personaje Post superataque Estaría chetao Sería más 100% Y luego Abastake y defensa Más 50 Con el efecto del super O sea, los stats Van a estar bastante Bastante bien Pero claro En qué situación Vas a utilizar Todo este personaje Los Casi Los millones que hemos hecho Al final ha sido Porque nos enfrentamos Contra un Pure Saiyan ¿No? Está ahí la vainita Está ahí la vainita Gente, cuidado No está nada mal No está nada mal Pero hay algo Que me chirría ¿No? Es un personaje Al final Para meterle Full adicionales Y esquivar Por supuesto También ¿No? Pero claro También es un personaje Que tú lo que quieres hacer Es llevarlo Llevarlo full ¿No? Aquí vamos a Extinguir al Kokun No está mal Tío No está mal Pero no creo Que haya ningún evento Donde podamos sacarle Un profit Bueno ¿No? Tiene buenos stats Eso sí Tiene Bastante Bastante Buenos stats Vale Nos ponemos esto No pasa nada El Piccolo de Indefrain Me carrileó El Cell Max Especial Pong Sin Gamma Podrías haber llevado Al Piccolo Al Piccolo LRT Grafamaní Te calentaste Claro Llevas al Piccolo Bueno Que tiene Daño extra Y te lo haces Vale Str 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 Aquí podríamos hacer cualquier cosa Gente En plan Ya sea Linkearlo así Linkearlo así O linkearlo así La verdad Voy a poner al cooler Porque aguanto un poquito más ¿No? 373.000 de defensa En plan Como veis No se va a modificar mucho esto El personaje Vuelve a insistir Se da solamente defensa Más 100% Si te enfrentas Contra un Pure Saiyan O un Hybrid Saiyan Entonces eso sí que no se suma Lo que sí que se podría sumar Es si nos enfrentásemos Contra un Hybrid Saiyan Y un Pure Saiyan El ataque que se da O sea se da Ki más 3 Y ataque más 180 Si te enfrentas Contra un Pure Saiyan Y luego otro Ki más 3 Y ataque más 180 Si te enfrentas Contra un Hybrid Saiyan En el caso Que tuviésemos un evento Que nos enfrentamos Contra los dos Que yo imagino Que al haber un live streaming Sí que vamos a tener Chicha Vale Creo que sí que vamos a tener Bastante chicha En cuanto a eventos y demás Algún eventito de GT Seguramente nos saquen Pues A lo mejor le podemos sacar Toda la pasiva Y el personaje son eso 10 millones ¿No? Más o menos Estamos viendo Eso sí que se podría Stackear Por así decirlo Bueno, bueno, bueno Espérate que me meten La del Club Claro 12 millones Rainbow Links al 10 Doble support No creo que vayas a llevar Este equipo Para un evento difícil ¿No? Es a Es a donde Es a donde quiero llegar En plan Siendo lógicos Siendo lógicos Que lo vas a llevar En un equipo Lo más seguro Cuando tengamos un líder De GT bosses Y que esté ahí Linkeando Que no vaya a haber Doble support En todos los turnos Yo me imagino Que lo lógico Del personaje Es esperar Pues eso Unos 10 millones Críticos garantizados Y demás 12 millones Es una fantasía Pues eso, ¿no? Para llevar Doble mil millones De millones Y demás Vamos a ver Que podemos hacer Aquí a contratipo ¿Vale? Este Goku Recuerdo que pegaba Buenas tortas Nos falta ya un support Por lo tanto 339 mil De ataque O sea De defensa Perdón Y a ver Que podemos Rascar por aquí El Dokkan Ataque este Va a ser doloroso Para el Kokun Pero más doloroso Para mí Será Un super ataque Ya te digo Estos son los stats Crudos Del personaje 8 milloncitos Bastante, bastante bien No sé Yo he leído por ahí Que el personaje Es desastrosamente Desastroso No diría Eso Ni mucho menos Lo estamos poniendo Primero de turno Por lo tanto Estamos siendo Literalmente Pocomongolines Este personaje Es otro personaje Clásico De segundo O tercer slot Y bueno Creo que pega Bastante bien Creo que hace Las cositas Bastante, bastante bien Post super ataque Tiene una defensa Muy interesante Tiene más de 700 mil De defensa Que no todos los personajes Lo pueden decir En turno 1 El personaje en turno 1 Sí que lo puede decir Entonces No sé Me parece bien Me parece buena unidad secundaria La verdad No me parece obviamente El Krilin Con guardia Support y demás Pero me parece Un buen bicho La verdad Me parece un buen bicho Así como conclusión ¿Sabes? No sé Está Está bien macacónico La verdad Yo diría que está bien Bien risculántico Gente Y ahora simplemente Esperar al live streaming Chavales Que yo me imagino Que mucha gente dirá Va ya no vale la pena verlo Cuidado Que si el datadon Lo han metido hoy Y el live streaming Es mañana Aquí huele a gato Encerrado Gente Alguna noticia tocha Seguramente Nos vayan a decir Esto es el baby Gente No le pisa absolutamente a nadie Se llama baby Así que baby Para todos nosotros Not bad Me gusta Existo No es dios Pero es una muy buena unidad secundaria Que en el caso de que me toque Y me toque con dupes No voy a decir Como por ejemplo Con el frost Del banner de Kale O con los secundarios Del aniversario Que ahí voy a decir Bueno ok Seguimos Dame el siguiente Así que si más chavales Espero que os haya molado el video Y no os olvidéis de dejar un like Nos vemos chavales En la siguiente Chao Hay